10 minutos o 5 minutos, vamos a poner 5 minutos, 5 minutos nada más, 5 minutos 5 minutos, 5 minutos certificado de la trofe y la camisa, quien come 5 boletos se lleva eso y el que se lleve más de 5 boletos le regalo mi anillo pero ese cabrón no se emocionen, este, este, no, 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 no van a llegar todos queriendo comprar los chingues, está bien que esté bueno pero no fieguen hasta mi vieja lo compró, no, no mi amor, espérate calma, te relájate tengo un anillo bañado en oro en 18 kilates, si alguien compra más de 5 boletos yo lo regalo el anillo no voy a decir en valor porque sabemos que vale más que eso si alguien, no me voy a encuerar aquí vieja ya va yo, gorro bueno, este, no, 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 la camisa pues, no es de la buena marca, es de polo pero pues, bueno, no es de polo, es mía, antes era de polo si, bueno, si, pues quien es polo entonces, este, ese anillo lo vamos a regalar de 18 kilates, no es completamente oro bañado en 18 kilates, rectifico para que no vaya a ver, oye me dice una que no, no, no me he bañado con él, no le pasa nada, está, está entero, tengo, creo que como 8 días ¿te has bañado? no, me he bañado con él, con él, o sea, con el anillo bueno, con el anillo me baño todos los días, digo, pero con el anillo entonces, a ver muchachos, ¿quién da más por mi anillo? nadie nadie, no, qué bueno que no traes anillo tú, si no, imagínate ah, bueno, sí trae, dice que sí trae bueno, a ver, ¿quién va a comprar más de 3, 4 boletos? le vamos a regalar un anillo ¿alguien dijo yo? pues se fregaron, porque ya me quedé con mi anillo ¡allá viene! ¡eso! ¿cuántos? primero que los compre, no, no, primero que los compre ¿qué tal si se me arranca? un boleto, a ver no, un boleto, no, tenemos que comprarlo allá, mira, allá de qué lado el boleto, allá allá, 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 mi hijo, allá de qué lado a ver, vamos a ver a ver, ¿quién va a ser el valiente? ¿quién va a ser el valiente? ¿alguien está parado? no, no, ya ¿qué hacemos la rifa? porque ya van 3 minutos ya nomás nos quedan 2 minutos, ¿ya? a ver, compren sus boletos, tengo 2 premios miren, ¿quién se compra? ¿tú me tienes el de... el de... el de atroje el de atroje, sí, cierto tengo la camisa del pollito que pío pío corrió ¿sí sabes qué le pasa a aquel pollito? no, a ver, platícame, ¿qué fue lo que le pasó? pues el pollito resistor fue, corre, corre, corre se cayó y se apegó ¿y por qué se apegó? oh, porque se era el resistor, ¿verdad? ok, ya te entendí bueno, a ver, entonces, ¿qué? ¿quién dijo yo? ¿quién dijo yo? ¿quién dijo yo? oye, ¿tienes...? bueno, pues yo le voy a practicar un cuento mientras... ¿es para qué te iba a decir eso? para que se animen miren, para que se animen este era un muchacho con todo respeto para la gente deshabilitada con todo respeto, con todo a todo el mundo, ¿no? había un muchacho, pues estaba el cabrón este, se quería suicidar porque le faltaba una mano pobrecito, pues estaba bien agüitado dice, chingada, estaba en el edificio me aviento no me aviento dice, es que yo no sirvo para nada me aviento o no me aviento y de repente que ve uno que no traía dos manos y el muchacho iba pero con una risota bien contento, ¿no? y dice, ¿cómo va a ser posible yo que tengo que me falto solo una mano? ¿cómo va a ser posible que se ande tan contento, no? no, y se baja en chinga del sexto piso se bajó en chinga ¿pero seguimos con los boletos? dice, dice oye muchacho ¿qué te pasa? ¿por qué estás tan contento? si yo no tengo una mano dice y me quiero suicidar y tú andas bien contento dice, no, es que me estoy rascando ¿cómo? pues imagínense, ¿no? bueno a ver, ¿quién dijo yo? ¿quién dijo yo? ¿ya se animaron? ¿ya? ¿quién más? ¿quién más? una dos tres todavía tengo certificado tenemos un certificado en una playa es más el que compre dos boletos ya vamos a bajarlo dos boletos le damos el certificado dos boletos certificado el que compre tres le damos certificado y playera y el que compre dos le damos el certificado ¿correcto? sal ya está es de la troje es de la troje del restaurante troje ¿ya? ¡allá está! ¡ya salió el valiente! ahora sí deme los boletos que se vengan necesitamos la solicitud yo creo que no sé si va a ser el padre que va a ser la rifa o lo va a ser usted doña doña Elia tú lo vas a hacer ¿tú lo vas a hacer? ok ella compró cuatro entonces aquí se iba a llevar ay, ay, ay el anillo no, el anillo sí, el anillo sí, el anillo ¿los acaba de comprar ahorita? no, no oh, ya los había comprado quedamos que ahorita ok ok a ver ¿qué compró el señor allá? ¿qué compró el licenciado? ¿qué fue lo que compró? dos boletos dos boletos dos boletos se lleva el de Trophy ahí está el restaurante Trophy ¿hay una vez la playera, no? pues, si compras otro, sí uno más uno más sí, te llevo la playera uno más uno más uno más te presto ahí ya tenemos la maquinita tenemos la maquinita ya te prestamos bueno, ya a ver a ver ¿qué quieres hacer con esa playera? ok ¿qué tal? sí voy a cerrar los ojos y la voy a aventar y a ver ¿quién se hace? no, pero se va a ensuciar es blanca pero son vivos y la cancha a ver, muchachos niños, a ver ¿quién va a ser el valiente? ahí está dijeron niños, mi amor tú estás bien que tú eres chiquita pero no tú, pásale pásale derecho a ver si me agarra me agarra me agarra me agarra ay, ay, ay ahí está mi hija se me está armando ya con la ley te estoy viendo a ver eso ciérralo 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 a la una a ver cuéntenle a la una ustedes cuentan ustedes cuentan a la de tres a la de tres una dos 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 ahí está ya ya ahora sí necesitamos los boletos por favor no queremos no queremos que vaya mal van a haber malas interpretaciones ni que vaya a haber malos entendidos sabemos que la señorita viene de mucho gusto a hacer la rifa espérame tantito mi amor ella viene en la rima vengase mi hija cuatro boletos más van a vender cuatro más se lleva el anillo venga aquí está ahí está si usted compró cuatro se lleva se lleva el anillo ahí está ahí está ahí está el anillo 18 kilates bañado no es plata con 18 kilates bañado ni siquiera el autógrafo de los de la banda ya están echándose una chela bañada ya oye muchachos pónganse a trabajar miren nomás a ver esos de la banda miren ni me oye ni me escuchan miren allá están las chelas están las mineras esos de la banda están contentos mamá bueno apúrense porque a gente ya les toca bueno este ya estamos haciendo la rifa vamos a pedir si podemos porque no queremos malos entendidos que no más nada nadie quiero que sean de los conocidos de aquí que saquen los boletos necesito que alguien que no que no conozcamos porque no quiero oh es que Silvestre lo conoce es que Yuli lo conoce usted lo quiere sacar señora vengase yo tengo manos necesitamos vamos a necesitar tres personas tres personas allá viene el niño ya él no lo conozco a la señora pasele suba el niño un niño más nomás un niño más una niña una niña ya está ok ya los dejamos a ustedes fuera mamacita pero está bien a ver ahora voy a hacer una pregunta ustedes son aquí los que mandan vamos a rifar primero el 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 tercer premio el tercer premio me entiendo ahora ahora los tres premios quieren que sean los cinco ok vamos a empezar con el primero al quinto premio la señora va a ser la primera vengase para acá doña ya dile vuelta ya le dieron vuelta nada más me va a sacar un ticket y no me vaya a sacar dos si se saca dos traté de aventar el número para atrás ok ya me dieron vuelta ok el primero el primero no vale acuérdense no quiero que vayan a correr no quiero que vayan a decir ya me lo gané no es el número cinco es el ganador el quinto es el que va a ganar ah bueno jaime ponce quedó descalificado bueno un aplauso para jaime ponce pero como quiera coopero coopero a ver el segundo es jessica ramírez jessica ramírez i'm sorry uno menos vamos dos dice isauro alvarado número tres descartado y seguimos con el número cuatro cuatro mercedes contreras descalificado mercedes mercedes concreras bueno pues mi modo ahí viene el ganador el ganador el ganador eso es Daniel Barbosa Daniel Barbosa ¿está Daniel Barbosa aquí? no pero no ahorita le llamamos ¿lo conoces? sí no no se vale bueno ya está ganador ponle ya con su ticket llámale por teléfono por teléfono ahorita comunícale que ya está listo ahora ya ya pasó a ver niño ahora sí que estoy vamos por el segundo premio que es un teléfono XR ¿dónde está el teléfono? ahí viene viene para que lo vea la gente muchachos les estamos robando un pedacito de su tiempo así que disculpen si quieren tocar una hasta las 10 de la noche siguen a ustedes no es bronca eso ¿verdad? aquí está el teléfono XR y lo estamos mostrando igual ustedes son los que mandan a la una a las tres o a las cinco a las cinco ya ustedes mandaron ¿sabió el primero? ¿qué dice? ¿esqueda? ¿esqueda? esqueda esqueda ya pues como quieran no trae mi número es muy importante que le pongan su número porque pues esqueda imagínate ok ya está ok Guadalupe Jiménez Ruiz descartada descartada número 2 dale vuelta dale vuelta dale vuelta Jaime López Jaime López mételo mítelo ahí vamos en el número 3 ¿sí verdad? ¿vamos en el 3? no ¿viene el 3 ahora? sí viene el 3 correcto no vamos vamos al 4 el 4 Marta dice Marta Nino Marta Nino Marta Nino quedó descalificada ahora sí viene el ganador sácalo sabroso espérame aplaudan 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 y se lo ganó Francisco Francisco Escada ¿eh? aquí está ¿no? ¿escada no fue el último que porcura? fue el primero fue el primero que sacamos esceda esceda ¿dónde está esceda? ¿no acaba de comprar ahorita? no este tiene su número de teléfono está levantando Francisco Escada ¿qué les dije? ya lo acabo de ver el número el número a ver si es el número 574 535 4370 ya valió aquí está el número del ganador él fue esqueda el nomás que puso esqueda aquí está aquí está para el teléfono ok llámenle por favor ahora sí igual para los 1500 dólares en efectivo en este momento igual a la número 5 ya está número 5 1500 dólares para pagarle a la banda el que gana le paga a la banda Josie a ver un aplauso para Josie a ver ya estamos listos eso ¡pamparrías! 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 ¡por favor muchachos! ¿se puede que se cambia? ¡blogar! ¡pamparrías! ¡el número uno! ¡enle la emoción! a ver tenemos el nombre meneale 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 ahí está ¡vámonos! ¡sácale mamacita! ¡sácale uno! ¡uno nada más! ¡uno! ¡uno! ¡eso! este es el primero y es ¡Márquez! ¡Ansorri Márquez! ¡Enrique Márquez! me imagino que sí ¿verdad? ¡sí! 574-253-1235 se me hace que es Eres Márquez ¡híjole! segundo número michelle triple michelle triple número 2 número 3 pero un aplauso para la niña Chuy donde anda Chuy tu el exterminario pero tú, ustedes son de Chuy que está aquí si quieren ponle Chuy número 1 oye güey, cómo va a ser posible que saca tu nombre y me diga, compraste tan falso eres bueno, ahora sí papá ya viene aquí, ¿verdad? cuatro yo me estoy emocionando a ver si, no, Abel Monsibias Abel Monsibias ¿qué haces que haces que haces? Monsebais pues es que el español a veces nos falla a ver, vamos a ver this is the winner a ver, vamos a ver no 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 Silvestre Trujillo no, 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 no es cierto, no es cierto ese soy yo no, no, no Joaquín Sánchez Joaquín Sánchez Joaquín Sánchez ¿está aquí o no está aquí? ya se fue bueno, ya se ha ido bien pedo pues no salió ya con el gordo pues imagínate pero ya sacó para las cervezas él fue el que se ganó su premio muchas gracias ¿está aquí? ¿cuál? joaquín Joaquín Sánchez yo soy ¿qué le da? si lo conoces hay gelipe Carlos de gelipe vas a hacer la rifa del boleto rápido rápido del 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 fútbol o primero ok bueno muchachos los dejamos con ustedes ahí vamos un aplauso para la banda ya vienen bien en gasolinado ¿verdad muchachos? eh no